D.J. Clones Morales 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 Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez no estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tendrás que volver Cada vez otra vez Tendrás que volver